Un agradecimiento aquí, que está por ahí Con toda la furia Ni más ni menos Una cumbia Si eres coqueto, hermano Que te quiero ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? La gente que te dice que tiene que trabajar Quénteme que te dice y tiene que estudiar Quénteme que te dice que no hay problema existencial ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Tu vieja te molesta, te quiere metrufar Te quiere bien arriba, la escala social Te llena bien la bola, te quiere matar Tú solo quieres matarlos a cagar Porque es gente que te escucha, gente que no Gente que te vaca, gente que no Gente que te invita a su casa a dormir Gente que te deja en la calle morir Y tú, y tú No vienes al costado, no te hagas el pecado No te creas que le hablan al lado Porque se habló aquí ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer por ti? ¿Quieres ser policía? 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!